Hey Cinemaniáticos Hoy les traigo curiosidades de una de las películas que más esperaba este año La cual hace parte de una trilogía de terror que me encanta Y obviamente como leyeron en el título les hablo de Maxine La cual es la tercera entrega de la saga creada por el director Ty West Se inició por allá en el 2022 con el estreno de X Y siendo seguida curiosamente ese mismo año por su segunda parte llamada Pearl La cual viene siendo una precuela Y ahora este 2024 ya tenemos a Maxine para completar la trilogía Y de verdad que esperaba mucho esta película porque le tengo un cariño muy especial Y no solo porque fueron dos de mis películas favoritas en el 2022 Dejándome una de las escenas más bizarras que he visto y que todavía no sale de mi cabeza La cual tiene que ver con dos ancianos que si ya vieron la película sabrán de qué les hablo Sino que también fueron películas que descubrí y disfruté mucho con una persona muy especial Tanto así que se convirtió como en nuestra saga por así decirlo Por eso a esa persona que sabe muy bien quién es le mando un besote Y le agradezco por tanto sin Y bueno sin alargarnos más vamos con las 7 curiosidades De Maxine Para comenzar con estas curiosidades creo que lo mejor es dar un poquito de contexto Sobre toda esta trilogía y la conexión que hay entre las películas Ya que sé que no es una saga tan conocida y algunos de ustedes pueden estar un poco perdidos con toda la historia Y como les dije al principio todo esto comienza con X o X La cual es una película tipo slasher protagonizada por Jenna Ortega Una de las actrices más populares del momento Y que hace una buena actuación diferenciándose de otros papeles que ha realizado Y también tenemos a la reina Mia Got Quien es la protagonista principal Y sinceramente se está convirtiendo en una de mis actrices favoritas Y como no si tiene un talento actoral enorme De verdad que es muy buena actriz Además de que se está haciendo un camino en el cine del terror Eso solo la hace más perfecta Pero bueno ya dejando a mi novia de lado La película X trata de un grupo de jóvenes Que alquila un rancho para poder grabar una película para adultos Pero esto no se imagina Que sus vecinos, un par de ancianitos Realmente son unos psicópatas Los cuales los irán cazando uno a uno Haciéndola una película muy entretenida Grotesca Y con un par de sorpresas muy interesantes Además de que no les dije ahorita Pero Mia Got hace dos papeles El de Maxine siendo la chica joven principal de la película Y también el de Pearl O sea la anciana psicópata que los empieza a cazar O sea es doble mérito para esta gran actriz Sin embargo aunque en esta película haga dos papeles Creo que su pico de actuación es en la siguiente película Pearl La cual es la segunda entrega de toda esta trilogía Pero viene siendo una precuela En la que nos muestran la juventud de esta viejita psicópata Pearl Y en esta podemos ver como esta chica está obsesionada con ser famosa Y poder alejarse de la granja en la que vivía con sus padres Por lo que vamos viendo como Pearl hace hasta lo imposible por cumplir su sueño Pero sin pensar en las consecuencias Lo que la va llevando a caer en un abismo de locura Terminando en una escena final de desquicio total Y así es como pasamos a la tercera entrega La protagonista de hoy O sea Maxine La cual es una continuación directa de la primera parte O sea X Ya que Maxine es la única sobreviviente De toda esta masacre que vimos en la primera película Y obviamente es la protagonista Tanto en la vida real Como en la película para adultos que estaban grabando Por lo que esta chica se sigue haciendo un nombre en todo este mundo porno Con el anhelo de llegar algún día a Hollywood Y volverse famosa Y esto es lo que vamos a ver en Maxine Como esta chica llega a Hollywood Y conoce el lado oscuro de toda esta industria del cine Que está llena de excesos De malas personas De satanismo Y hasta de un asesino que la está persiguiendo Y otros aspectos Que no les contaré Para no hacerles spoiler Y puedan ir a disfrutar la película Esta película está totalmente inspirada en el cine de los 80 Y esto lo podemos ver en la producción La estética El vestuario Maquillaje Y en todo lo visual Hicieron un gran trabajo para transportarnos a esa época Es tanto así Que hasta el guion Está escrito con ese dramatismo Y esa estructura que se utilizaba en esos tiempos Y obviamente al estar inspirada en esta época Tiene muchas referencias al cine de los 80 Como Garganta Profunda Detrás de la Puerta Verde Y otras referencias Que donde me ponga a decirla en este momento Se me alarga mucho el video Pero si a ustedes les gustan estas referencias Podrán reconocerlas en el filme Sin embargo Para mi la más importante de todas Es la referencia al grande Al grandísimo Alfred Hitchcock Ya que incluye en el motel Bates El cual es el escenario de la legendaria película Psicosis Que ya hace parte de la historia del cine Y a mi parecer Con estas referencias El director muestra el respeto a los inicios Y a las raíces del cine del terror Lo cual me parece muy genial La película cuenta con un antagonista muy real Ya que como les conté Maxine está en peligro Porque hay un asesino suelto Quien es apodado como el acosador nocturno Y ya se ha cobrado más de una vida Pues este hombre existió de verdad Se llamaba Richard Ramírez Y fue un asesino serial de los 80 Y uno de los peores de Estados Unidos El cual fue sentenciado por 13 asesinatos 5 intentos de este mismo 14 robos Y 11 agresiones sexuales Por lo que obviamente lo metieron a podrirse en la cárcel Y allá fue donde murió Sin embargo Si quieren saber un poco más a fondo Sobre la historia de este hombre Pueden ver el documental de Netflix Llamado El acosador nocturno A la casa de un asesino en serie Y bueno volviendo a la película Creo que tener a este asesino real Que de verdad fue tan malo en vida Le da un aura más siniestra al filme Y hace que se sienta más perturbador Y más real al verla Un aspecto muy interesante de esta película Es que nos muestran los comienzos Por así decirlo Del pánico satánico El cual es el miedo de muchas personas A lo satánico Obviamente Y en este filme podemos ver como este miedo Mayormente infundido por la iglesia Hace que las personas lleguen a protestar Y a irse en contra de Hollywood Porque manifiestan Que dentro de toda esta industria Hay muchos adoradores de satán Por lo cual llegan los rumores De sacrificios De posesiones De invocaciones De sectas Y otras cosas Que al final Algunas Si llegaron a ser reales Les hablo a ustedes Maldita familia Manson Y este pánico fue algo tan importante Que sigue estando en tiempos actuales Y es algo que llegó hasta nuestras propias casas Porque por ejemplo Si eres alguien que vivió su niñez en los 90 Como yo Si lo sé Estoy viejo Recordarán que cualquier programa Que queríamos ver cuando éramos niños Para nuestros padres Era satánico Yu-Gi-Oh Digimon Pokémon Entre muchos otros Pero el más importante Siempre fue Dragon Ball Z Porque para nuestras mamás Cocú Era del diablo Así que para mí Si me pareció muy interesante Que nos mostraran un poco Ese pánico satánico Que se vivió en esa época ¿Tendremos una cuarta entrega de esta saga? Bueno cinemaniáticos Como se suponía Esta sería una trilogía Y Maxine sería el final de todo Pero Hace muy poco el director Tai West Comentó en una entrevista Que le gustaría sacar una cuarta entrega de esta saga Por lo cual se supone Que el final de Maxine Fue cambiado a lo que sería originalmente Y este nuevo final Si da pie para que tengamos una cuarta entrega Algo que a mí me genera hype Pero también me hace un poco de ruido Porque espero que este director No se deje llevar Solo por el dinero Y empiece a hacer entregas Y entregas Y entregas Pero bajando la calidad De las películas Sino que de verdad Tenga una idea Que le genere pasión Y que la haga con amor Y de la mejor manera Para terminar toda esta saga Y creo que lo mejor Es que la cuarta Si sea la última Porque con Maxine Decidimos que hubo un bajón de calidad No en lo visual No en la producción Sino en el guión En la sustancia Y por eso En mi opinión Está un poco abajo De las dos primeras entregas Y hasta se siente un poco de transición Para llegar a esta cuarta entrega Y darnos el gran final Que merece toda esta saga Así que esperemos Que si de verdad Sale una nueva película Este a la altura O supere a todas las anteriores Hasta el día de hoy Que grabo este video O sea el 8 de julio de 2024 No sabemos el presupuesto de Maxine Ya que lo han guardado Con un preciado secreto Algo que no sucedió Con las dos anteriores Ya que sabemos Que las dos tuvieron Un presupuesto De un millón de dólares Y por lo que vemos en pantalla Obviamente Maxine Fue mucho más costosa Además de que tuvo Más tiempo de producción Porque X y Pearl Se estrenaron el mismo año En el 2022 Por lo cual esta película Obviamente se siente Más grande Ya que tuvo más tiempo Obviamente tuvo más dinero Y una mejor producción Pero valió la pena Si vemos la parte visual La producción Esta tiene mucho estilo Y de verdad Nos transporta a los años 80 Lo cual para mi Ya es un logro muy grande Pero creo que en la parte Del guión De la historia Si se quedaron un poco cortos Ya que creo Que el director Se enfocó tanto En esta parte visual Y mostrarnos esta estética Que dejó un poquito De lado la historia Lo cual a comparación De las dos primeras En especial de Pearl Esto no pasa Porque para mi Están perfectamente equilibradas Tanto en la parte visual Y en la época Que nos quieren mostrar Pero también en la historia Que las hace tan únicas Así que si creo Que Maxine Maxine se queda un poquito Abajo de estas dos Lo cual confirma Que tener más dinero No hace que las cosas Sean mejores Y no me malinterpreten No estoy diciendo Que Maxine sea mala Al contrario Para mi Esta es una de las mejores Trilogías de terror Que ha salido En los últimos años Y espero seguir viendo Más de lo que nos quiera Presentar este director Y para finalizar Vamos a hablar De una controversia Que hubo dentro Del set de la película La cual tiene como principal A Mia Got Y lo que pasó Es que un actor secundario Llamado James Hunter Te mandó a Mia Got En enero de este mismo año O sea el 2024 Y la causa de esto Es que se supone Que la actriz Lo pateó intencionalmente Durante el rodaje Y se supone Que lo golpeó tan fuerte Que este actor Sufría una conmoción cerebral ¿Cuánto haría yo Para que me golpeara a Mia Got? Sumándole a esto El actor también cuenta Que la actriz Después de golpearlo Se burló de él Y hasta lo retó Para que hiciera algo al respecto Y se supone Que después de este incidente A este hombre Lo sacaron de la producción Y ahora si hablando en serio Si esto es real Esperemos que se haga justicia Para este hombre Y pueda ganar la demanda Ya que estuve investigando Y no encontré Ningún resultado sobre esta Así que tal vez Ya hasta arreglaron Con la productora Y metieron dinero Bajo la mesa Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Y por otro lado Esperemos que el personaje De Maxime No consuma a Mia Got Y mejor que me consuma a mí Pero bueno Con esto llegamos al final De las curiosidades De esta gran película Que como les dije Le tengo mucho aprecio A esta saga Y me encantó hacer este video Y tú Cinemaniático Que llegaste hasta aquí Creo que también te gustó Por lo que me serviría mucho Que lo compartas Lo comentes Si le des me gusta Y claro Mucho más importante Que te suscribas Y actives la campanita Ya que eso me ayuda A seguir creciendo Y tal vez algún día Podamos llegar a Hollywood Y recuerden que aquí Todos estamos locos Por el cine como Maxime Todos somos Cinemaniáticos Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina